Hoy fue un día de break-even, vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Beto aquí desde Madrid. Les voy a mostrar mi desempeño el día de hoy, 25 de julio. Acá está mi H1 con mis dos trades del día, una pérdida y una ganancia. Vamos a los charts. Mi primer trade fue a las 9.55. Ok, acá. Esta fue mi entrada, este fue mi patrón en corto. Mi entrada fue aquí a las 9.55. Y estuve stop. El precio alcanzó mi stop aquí a las 9.56. Todo apuntaba bien. El mercado estaba mostrando debilidad. Pero durante mi entrada el TIC hizo un nuevo high y fue lo que hizo que el precio me llegara a mi stop. Pudo haber funcionado como no funcionó. Ok, pero era mi patrón, era mi estrategia, la cumplí y me protegí. Luego, mi segundo trade del día fue a las 10.6 de la mañana. Vamos acá. El mercado hizo un nuevo low del día. Y entramos en el retroceso. Para los que estuvieron en la sesión en vivo, yo comenté en la sesión que mi orden límite era de 4 micros y solamente pude transaccionar 2. Como pueden ver acá, ni siquiera tuve un TIC de hit. Entré acá a 2 micros y el precio se movió muy bien a mi favor y mi target fue acá a las 10.16, 3 a 1. Ok, el TIC estaba a mi favor. Me gustó que en ese momento hizo un nuevo low. El TIC acá, el nuevo low del día y el ADQD estaba cerrado en un candle rojo y hizo un nuevo low aquí. Manteniendo acá arriba la resistencia. Ok. Bueno, chicos, ese es el resultado de hoy. Jorge terminó más 90 dólares y Franco Breakeven. Recuerden suscribirse y compartir. Y para los que quieran vernos en vivo, estamos todos los días a las 9.25 de la mañana, 5 minutos antes de la apertura del mercado, en inglés. A las 9 de la mañana, Franco y Jorge hacen un contexto del mercado, analizan el contexto del mercado. Y bueno, para los que quieran vernos en inglés, estamos disponibles a las 9.25 de la mañana. Y si quieren empezar a vernos en español, pueden comentarnos. Y por el chat yo les puedo contestar. Cualquier duda que tengan. Estamos acá para apoyarnos y estamos tratando de crear una comunidad. No ocultamos nada. Compartimos todo. Y estamos tratando de mejorar. Que tengan un feliz día. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!